FIJTIES Que tu marido te votó, ya me contaron ese chen. Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Pero ya, ya, no te dieron más nada por darle mueble. Pum, 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 pum. Dicen por y la mala lengua que tú no te mueves. Ya, ya. Yo te recojo, bebé, si quieres. Pum. Pero tienes que manejarme la chapa si no por y ruede. Tra, tra. Conmigo tienes que ponerte a la C. Yo no suelto el cuarto cine fácil. Si no sirve este mamá no está así. Dele paso con esas chapeadores tú no la haces. Pome la mano pa' rebe, 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 rebe. Repen la mano en la pared. Pome la mano pa' rebe, 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 que tú no eres un manegue. Muévete. 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 Te solté. Porque tú no te sabes mover. Tú no te sabes mover Quiero que tú me lo muevas Pero encima en mí yo quiero que tú te atrevas Con esa pose que tú te pones Me recuerda los tiempos de Adán y Eva Hoy amanecemos en Beba Tú meneándote la noche entera Arriba la mujer es soltera Hoy se gasta lo que hay en mi cartera Así que mueve la cintura Dice que tú estás dura Dale que esta noche te quito la calentura Porque tú estás chula, tú no te hicimos La mira tú, Mario, deja tu locura Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí Desde tu marido te votó Ya me montaron ese chico Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Por tal de lenta, ya te soltá Por no mover ese c*** el tipo te quita Por tal de lenta, ya te soltá Por no mover ese c*** el tipo te quita Porque tú no te sabes mover Llevo la barra No se asusten mis hijos V1 produciendo El productor de oro Dímelo V1 Shadow Towers Dímelo Chimbala Que tú ves más negra Baby, sí, mami, eh Pa' todo eso, maniquí Que se ponga rápida Que a nosotros los Tiger no nos gusta los muebles Chimbala Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí Que es que tu marido te votó Ya me contaron ese chen No se asusten No se asusten No se asusten Gracias por ver el video.